La congestión vehicular generada por la obra vial del Giron Unión, donde sin previo aviso cerraron la vía principal de acceso a la salida Puno, cientos de conductores de vehículos terminaron varados por varias horas. ¿Cuánto tiempo ya avanzando desde la plaza? Casi una hora, todas las cuadras están así, todas. ¿No solamente es esta parte? Girón Lima, Girón Cusco, San Román, todas las cuadras, no hay policía, no se puede avanzar. Ahora los inspectores de tránsito tampoco saben querer dirigir las señales de tránsito. Sí, sí, no hay nadie, no hay ni policía, ni hay inspectores de tránsito. Bueno, ¿qué quiere decir a la autoridad? No, simplemente pues tiene que conocer la realidad, ver la realidad de la ciudad de Juliaca, no podemos estar en esto todos los días. Muchas gracias. Mateo, ¿cuánto tiempo está avanzado este, unas cuadritas? Una hora será, una hora. ¿Una hora? Una hora, gracias. Bueno, las desesperaciones del pasajero, hay muchos que están yendo al trabajo. Totalmente caos, totalmente caos. El alcalde no se, no se, en qué parte será, no se... No ve la realidad de Juliaca. No ve la realidad, no sabe administrar al pueblo. Sí, sí. Los molestos ciudadanos señalaron los trabajos que han programado la municipalidad se debería hacer en horas de la madrugada, a fin de evitar este tipo de inconvenientes que se genera tras el cierre temporal de estas vías. Todo esto está generando esta hora que está ejecutando la municipalidad de San Román. Vamos a ver el cierre de esta vía del Girón San Román. Sí, te vamos a tratar de conversar. Vamos, vamos, vamos. Una gran parte del centro de la ciudad ha sido cerrada temporalmente para la realización de algunos trabajos de parte de la municipalidad. Y la consecuencia de ello, el caos y el clar es incontrolable en el centro de la ciudad. Bueno, en todo caso, los señores de Panamericana que están siguiendo a nosotros a través de las redes sociales, les advertimos que el centro de la ciudad está completamente saturado. De repente buscar en este caso algunas rutas alternas, de repente la segunda circunvalación.